¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, bon dia. Bon dia. Lídia, han arribat aquestes cacos. Oh, que sorpresa. Pans... i més pans. I per mi... ha arribat alguna carta? Eh, no, només ens ha arribat part, la Lídia. Aquí estàs un cop més relació amb la Lídia. Té, bones bebes. Prouvis, quina hora és? El dret també es comentem. Teniu les notícies. Però... però què és això? Com que no m'has posat totes notícies? Però aquí no parli con la de dos, mare meva. No... doncs... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va! En tres minutos, se prende! Escolta, ¿te puedes creer que este equipo presenta hoy noticias y yo solo tres? ¿De verdad? Sí, sí, es que estoy indignadísima. ¡No puede ser, Kiko! Si te veo demasiado abajo, ponlo así. No puede ser más abajo, que se entregará a todos. ¡Ay, es que en esta cadena cada día me voy al menos! Y no entiendo por qué. Ya, yo tampoco, ets muy buena, no sé. Pero tranquila, seguro que se arregla. Bueno, yo creo que has quedado muy guapa. Bueno, guapa. Divina, claro, como siempre. Pero ¿qué dice divina? Pero en todo el mundo no hay tan maquillaje aparte de las arrupas de la panca que tienes, hombre. Pero ¿qué dices desgraciado? Aquel único que te quedará el elefante ets tú. Oi que sí? Sí. Sí, no li fessis cas a aquest Pokémon. Que no sap ni lo que diu. Tu has quedado divina. Fes-me a casa a mí. Sí. Tonta. Estúpid. Hola. Estas ya. Tu, el que et passa és que ets una embassona. Té un pedopet. Voleu per allà que feu criatures. Va, entrem. En tres, dos, un... Molt bon dia, estimats espectadors de l'informatiu del Canal 25. Bon dia, Nico. Molt bon dia, Lídia. Començarem el Telenotícies amb una impactant notícia d'última hora. Els cangurs australians s'han declarat en vaga de salt i no tornaran a saltar fins que no tornin de les seves vacances a Pírgost. Com podeu comprovar, o que un banc no s'agraeix una fia, ja que els cangurs australian a Grècia no a Pírgost, com has dit tu. Disculpeu la seva incultura geogràfica, però és que no sap que Pírgost és una famosa ciutat de Grècia, oi que no, Lídia? Ja. Bé, i així comencem l'informatiu del Canal 25. Bé, i així comencem l'informatiu de l'informatiu del Canal 25. En 3 minuts tornem amb els esports. Això és l'informatiu, no una parella de rares. y todo en su lugar, continuemos en 3, 2, 1 Gol, ha sido gol Sí, gol en el último minuto 1, 2, 3, 4, come on baby, say you love me, 5, 6, 7, 9 They tell me you're shy boy, but I want you just the same Don't play innocent with me, you know it's not just fun and games When I look into your eyes, so much passion burns inside But if you need some coaxing I will do it Step by step there's nothing to it 1, 2, 3, 4, come on baby, say can you love me? Acción. Eh Dios. Que sí, que sí. Sí, tienes toda la razón. Y tú cana, bocamón. Claro. Y esto me ha preguntado, ¿eh? ¡No te tomas patrofías! ¡Los chicos, no te apagas! Lo que te pasa es que eres una empatosa. Y tú, un pato. Un patofo, tu patofo. ¡Mierda! ¡Un patofet! Acción. ¡Ay Dios! ¿No? 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 Está grabado, sí. Aquí, un bocador para el niño. ¡Iñaki! ¿Tengo las buenas noches? ¡Gracias! ¡Gracias!